De ser presencia, ante este recinto, una dinastía que está formada con éxito, y tu talento propio, decididos a conquistarte con su música. ¡No hay mucho ganas! Su música tiene sentimiento profundo. Y el corazón, para abrir el corazón. Quiero enloquecer con cada tema. Y el corazón, de mi vida, de su razón, me recanto. Con envidia de la huella, y a medida de eso mi voz, vistiendo ropa de marina. Y con las de todos los únicos auténticos. Y el corazón, de mi vida, de su razón, me recanto. Y el corazón, de mi vida, de su razón, me recanto. Y el corazón, de mi vida, de su razón, me recanto. Y el corazón, de su razón, me recanto. Y en suowania, de su razón, me recanto. Y el corazón, la madre que acabó. ¡Arranza contra hierba, comores! ¡Vamos, armando a Pilar! Han dejado huella inmensa, escalando día a día con su talento. Éxito, éxito, profesionalismo y sencillez. Sin nada ni nadie lo ha podido vencer. ¡Vamos, armando a Pilar! ¡No hay que ser! ¡Adiós a mi chicao! ¡Vamos, armando a Pilar! ¡Porque tiene un tono de estilo propio! ¡No hay que ser! ¡No sabi-la! 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 Especial a mi carnal Que se aprende así Y un poquito más Este hombre Necesito Que el pueblo Se quedó No me olvidaron los consejos Esa fue la gracia Que en el tiempo vendió La risa que agraviste Que toque a todos Corridos, terrores Traigo ganas de piscina Contigo te hecha Te hecha y soy amigos Que la fiesta va a comenzar Dejen perseverar Especial a mi carnaval Esto voy a señalar Arriba a salir con los cínicos ¡Sí, señores! Esa fue la fuerte El aplauso A los muchachos No lo saquen acá Guardan el aplauso A mis amigos